Recorrido a planta. Bienvenido a Poliflex. Nuestro proceso de fabricación inicia con la recepción del carro tolva que transporta desde la petroquímica la materia 100% virgen. Recibimos la tolva con estrictos controles de peso y calidad. Se toma una muestra de la materia prima virgen para ser analizada. Una vez validados, se almacenan en los hilos para dar paso a nuestro proceso automatizado de producción. En Poliflex contamos con un departamento de innovación y desarrollo que se encarga de investigar nuevas tecnologías y generar productos únicos como nuestro Poliflex Tri-Capa. Compuesto por tres capas en las que se integran ventajas como protección a los rayos UV, retardante a la flama, libre de halógenos, deslizante y extra resistencia. Todo esto garantiza la máxima protección para las instalaciones eléctricas. Su fabricación consta de cuatro etapas. Extrusión. La resina se funde y es mezclada con los aditivos de acuerdo al Poliflex a producir. Corrugado. A través de moldes con nuestro perfil anillado, se le da forma al Poliflex, brindándole flexibilidad y resistencia únicas. Enfriamiento. Por medio de agua que se recicla, nuestro Poliflex es enfriado, asegurando su estructura y propiedades mecánicas. Embobinado. Aquí se da forma a nuestros rollos. Nuestros equipos tienen un contador automático que garantiza que los rollos cuenten con el metraje programado. Una vez formado el rollo, se activa la colocación automática de película elástica. A la salida del rollo, se realiza la inclusión del kit Poliflex, que contiene todo lo necesario para realizar una instalación segura. En máquinas de inyección que operan bajo las mismas etapas de extrusión, moldeo y enfriamiento, fabricamos nuestros accesorios Poliflex. Botes integrales, cajas y chalupas, que cuentan con retardante a la flama para brindar mayor seguridad. El pad es nuestro producto para media tensión, el cual se fabrica con doble extrusión. Una línea forma la capa interna lisa y la otra el corrugado exterior que le otorga flexibilidad. Posteriormente, pasa por las tinas de enfriamiento, corte y embobinado, de acuerdo a cada presentación. Desarrollamos nuestro propio sistema de inspección a distancia, certificado por CFE, que nos permite generar un aviso de prueba electrónico en tiempo real, para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad más estrictos para estos productos. Actualmente, contamos con constancias de aceptación de prototipos de cada una de las medidas de tubería corrugada que fabricamos. Así como con la constancia de proveedor confiable, emitido por el laboratorio de pruebas, equipos y materiales. Nuestro departamento de control de calidad está equipado con los instrumentos más modernos que permiten supervisar cada una de las etapas anteriormente mencionadas, ejecutando las pruebas requeridas durante todo el proceso de fabricación, para garantizar que nuestros productos cumplan con las especificaciones de acuerdo a la norma. En el almacén, comienza el último proceso dentro de la planta, que es la salida de nuestros productos para ser distribuidos y posteriormente utilizados en otra instalación más fácil y segura. Para la recreación y descanso de nuestros colaboradores, tenemos espacios modernos y funcionales. Contamos con una planta de tratamiento de agua, cuyo proceso mejora su calidad para reutilizarla. Esta planta fue diseñada en conjunto con expertos en la materia para cumplir con los lineamientos ambientales. En Poliflex creemos en la calidad de nuestros productos y sobre todo en el valor de nuestra gente. Gracias por tu visita. Gracias por ver el video.